PULGAR VERSO PULGAR VERSO PULGAR VERSO PULGAR VERSO SOBRE EL INSTRUMENTO Y YO SEMOS DE LA BASE EL CIMENTO Y TENEMOS EL TALENTO Y ESTO ES LO QUE SIENTO BIENVENIDO AL CIELO DONDE EN CIS PUEDEN VOLAR ES EL REGATE SOBRE UN INSTRUMENTAL BIENVENIDO DONDE CRECEN LA RIMA Y LA HABILIDAD SE MANTIENE LA UMIDAD Y EL COMPROMISO EN TRABAJAR SEVIR SIENDO TE EL REAL SEVIR SENDO ORIGINAL Manteniendo siempre encendida la hoguera Hey, la madre es la que quiero En mi click está preparada pa' la guerra Tengo el latido de mi corazón Y en cada verso que ingreso Compezo buscando el progreso de mi nación Hip hop, dar este brazo recluso en el ritmo Rabular, sigo buscando mejorar Verle brillar el mensaje a la hora de hablar Te invito a mi juego Tan versito en ser lo duelo Suena el beat y mi click Comienza a maquinar a su compás Hip hop, fantasía y realidad Complemento pa' estos cuaderns Sube, muéstrate, sube Ven y se disciplina día a día Nos ayuda a mejorar En nuestro territorio no hay un punto cardinal No hay alguien de que nunca Estar satisfechos nos hace evolucionar Y girar bombas en cada tránsito En cada tránsito En esta pista se encuentra siempre lista Para poner el firme pensamiento y el punto de vista Siento realiza mi freno Hace que fluir sobre la base Con el ego y clase Con el sonido perfecto y el talento Así es como se hace La música invade tus sentidos auditivos Y hace que tú sentas lo que nosotros vivimos Y expresamos sobre el micrófono Esto es lo del vuelo La gente se pregunta ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? Sí Hemos sentimiento, corazón Y en tarima los vemos Así que rapa Baby no te escapa Saca Palabres del alma Que sobre el bar se posan y descansan Con el beat y con 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 este visoso Que marca mi crew No sé tú Pero yo Yo soy con el beat y el micrófono 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 Sabe que lo hago fácil Dejando a mi huella como un stencil Mis mejores amigos del cuaderno y el pésil Sabe que lo hago fácil Dejando a mi huella como un stencil Mis mejores amigos del cuaderno y el pésil Originales sobre el beat My click Melodioso territorio acompañado del stick Así que buah Manejo perfecto Es Fulgar verso sobre el instrumento Y ya Hacemos de la base el cimiento Y te Tendemos el talento Y eso es lo que siento Originales sobre el beat My click Melodioso territorio acompañado del stick Así que buah Manejo perfecto Es Fulgar verso sobre el instrumento Y ya Hacemos de la base el cimiento Y te Tendemos el talento Y eso es lo que siento Uh Uh